Hola amigos de Forcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. JBS estimó que para el cierre de 2023 acumularán ganancias por 450 millones de dólares, esto gracias a la bajada en los precios de granos, especialmente el maíz, después de las pérdidas entre abril y junio que ascendieron a casi 50 millones. El GCMA reportó que hasta julio México redujo sus exportaciones de los principales cárnicos en más de 12% en lo que respecta al cerdo. Los envíos cifraron algo similar a las 124.000 toneladas, 14% menos versus 2022. El riñón de un cerdo modificado genéticamente fue trasplantado a un hombre con muerte cerebral en Nueva York. El órgano ha funcionado por un mes y marca un éxito en los injertos de órganos entre animales en humanos. Los forcicultores de la Junta Nacional de la Carne de Cerdo de Estados Unidos anunciaron la consorcio real Pork Drugs, una campaña de comunicación que se enfocará en crear confianza entre el consumidor y la carne de cerdo. Científicos alemanes e ingleses identificaron un gen en los cerdos que replica el virus de la fiebre porcina africana. A partir de esto será posible desarrollar cerdos genéticamente resistentes al virus, esto como una alternativa a la vacunación masiva. Muchas gracias por acompañarnos en la breve de Sector Porcícola. Nos vemos la próxima semana.